El Perro Con mejor cara que yo Que me ha apuntado a clases de cocina Y yoga solo por no pensar en vos Mi página de inicio es un video de autoayuda Que encontré en mi blog Estoy saliendo a flote mi amor Ya no me radio tengo algo mucho mejor Son mis amigos Y este siempre van a estar Son mis amigos Y este siempre van a estar Algo bueno Algo bueno de cara Algo bueno Algo bueno de cara Rir de ese caballero Gira, 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 gira Gira Sésamo Corazón Los que siempre van a estar Algo Se han dejado solo pero Vamos Ramón Que no importa hay que salir Vamos Ramón Deja la prisión Sal de tu casa y disfruta del sol Vamos Ramón Deja la prisión Sal de tu casa y disfruta del sol Ramón 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 ¡Gracias!